1, 2, 3, 4 ¿Qué sucede con ese hombre? Ese negro al fin marido Y con él no quiero lío Y se acabas hasta de matar ¡Ay, la! ¡Ay, la! ¡Vuela la de esa casada! ¡Ala! ¡Ah! Muchacha Yo sé que te gusta Lo que hay en ese cuerpo Y no me importa lo que me hagas Sé que conmigo tú estás muerto Y yo me pongo muy celosa Si me lo quieren quitar Porque ese negro lindo Tiene su truquito Que a mí me pone a soñar Y yo me voy a dar los pelos Si yo no veo con otra ¡Ay, ya me estoy volviendo loca! Y soy capaz hasta de matar Ese negrito me arrebata Y a mí me vuelve loca Empezó la competencia ¿Quién se lo llevará? ¿Quién? Yo se lo voy a comer Se lo voy a comer Si a la que le gusta Soy yo ¡Viva el pasito! ¡Viva! ¡Ey, muchacha! ¡Tú eres celosa! ¡No, niña! Yo no soy celosa Y eso no se usa Yo, pero qué necesidad ¿Ay, para qué tanto problema? Me da lo mismo que se vaya con Juana Con Petra O con Marta, nena Yo no soy celosa Yo no soy celosa Yo no estoy en nada Llévate ese negro Llévatelo ya Ay, llévate ese negro Y yo te lo regalo Pa' que tú veas lo que te espera De clase en el punto Más negro, mamá Yo no soy celosa Este negrito es malo Yo no estoy en nada Ya no me enoja Llévate ese negro Llévatelo ya Ay, yo no soy celosa Yo no estoy en nada Muchacha que no Llévate ese negro Llévatelo ya Llévatelo ya Ay, yo te voy a calcinarse Ahí contigo, niña Ay, que yo no soy celosa Fíjate si es así, Mónica Esto fue lo que le pasó Mira, mira Que negro, mamujeriego Si yo lo hubiera sabido Que negro, mamujeriego Si yo lo hubiera sabido Seguro, negrito, lindo Que tú no fueras mi marido Seguro, negrito, lindo Que tú no fueras mi marido Con las cosas que me hiciste Rompiste mi corazón Con las cosas que me hiciste Rompiste mi corazón En el jardín de mi vida A ella no crece la pasión Y en el jardín de mi vida A ella no crece la pasión Le voy a dar un consejo A las mujeres cubanas Le voy a dar un consejo A las mujeres cubanas Si Chicho se porta mal Haz lo que te dé la gana Pero ya yo me cansé Pero ya yo me cansé Si yo no soy un pueblo aquí Ahora vamos pa' la calle Muchachas Pero suerte que se deja Pa' la calle Pero suerte que se deja Mira, mira Ese tipo este es lo peor Lo peor que me ha pasado Ese tipo este es lo peor Lo peor que me ha pasado Primero me conquistó Después me tiró pa' un lado Primero me conquistó Después me tiró pa' un lado Ese crey que yo no sé Todas las cosas que me hizo Ese crey que yo no sé Todas las cosas que me hizo Él me hacía brujería Me amarró con un hechizo Él me hacía brujería Me amarró con un hechizo Fui corriendo al pavarao Y me limpié con manteca Fui corriendo al pavarao Y me limpié con manteca Pero mírame cómo estoy Cosando la papeleta Ay, mírame cómo estoy Cosando la papeleta Así que mira tú Llévatelo, llévatelo Aguanta Aguanta Maestro Aguanta 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 Llévatelo Si te lo quieres llevar Ay, llévatelo Si te lo quieres llevar Y ese negro yo no lo quiero Conmigo no sé bueno Llévatelo Si te lo quieres llevar Ay, lararai, lararai, larito Cuidado con el legrito Ah